Hola a todos, en este vídeo vamos a aprender a realizar esta figura mediante una matriz y también vamos a ver el comando escala, es diferente a escalar planos, tiene algo que ver pero bueno, vamos a ver aquí de momento solo este comando, el escala, tendremos otro vídeo específico de cómo imprimir y la escala que tendrá ese plano, no olvidéis suscribiros al canal dándole a la campanita de acuerdo, bueno pues en primer lugar lo que voy a hacer es ponerme en el dibujo y voy a crear estas dos líneas exteriores, estas dos líneas exteriores tiene un diámetro, es decir, círculo, centro diámetro, tiene un diámetro de 55 y el interior tiene un diámetro de 49,77, círculo, centro diámetro, 49,77, ahí está, vale, esto va de color rojo, muy bien siguiente, vamos a hacer una polilínea de cuadrante a cuadrante y este es un eje auxiliar vale, es un eje auxiliar como vemos, entonces vamos a cargar la capa de líneas auxiliares botón derecho, propiedades, vamos a elegir un factor de escala de 0,3 y además le vamos a poner en color gris vale, escalar, comando escalar, funciona pues un poco parecido al que era girar escalar, dice selecciona objetos, selecciono con el botón izquierdo los objetos, intro y ahora dice precise punto base, pues de este punto base, factor de escala, pues así al azar voy a poner pues 1,15 vale, y ya tengo pues el, la línea, la línea ahí puesta de acuerdo es importante esto el factor de escala para que veáis, voy a hacer aquí un cuadrado y una figura, imaginar que este cuadradito le quiero escalar hasta este punto pues es igual, vamos a hacerlo por referencia escala e de 100 objetos con el botón izquierdo de 100 de los objetos, intro precise punto base punto base y ahora dice, cual es el factor de escala pues como no le sé, digo referencia a la R le doy a la barra espaciadora y ahora digo, desde el punto base este primer punto, quiero que lo escales a este segundo punto vale, repito escala, botón izquierdo de seleccionar objetos intro, preciso punto base y le doy a la R porque lo quiero escalar por referencia y ahora digo, desde mi punto de origen este primer punto lo quiero pasar a ese segundo punto de acuerdo siguiente, matrices voy a hacer aquí un cuadrado de 0,6 0,6 bueno, primero tendré que seleccionar el punto donde quiero dibujarlo 0,6 y 0,6 ¿por qué pongo 0,6? pues es simulando un falso techo vale, y yo quiero hacer 30 cuadraditos estos a la derecha y 30 en el eje X y 30 en el eje Y pues yo podría ir copiando poco a poco aquí los cuadraditos, etcétera, etcétera pero hay una manera más fácil que es matriz rectangular entonces matriz rectangular designo los objetos le doy a intro y ahora me dice, ¿cuántas columnas quieres? digo 30 ¿cuántas filas quieres? es 30 vale, y me está haciendo pues un falso techo pero yo la separación que quiero en vez de ser 0,9 quiero que sea de 0,6 para que queden todas las placas pegaditas 0,6 y 0,6 le doy cerrar matriz y ya tengo mi falso techo de 30 por 30 ¿vale? habéis visto que es muy 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 sencillo bueno, pues lo mismo lo voy a hacer con esta figura de aquí pero en vez de matriz rectangular voy a decir matriz polar entonces selecciono objetos con el botón izquierdo intro preciso, punto base y ahora dice ¿cuántos quesitos? por así decirlo ¿cuántos huecos quieres dejar? pues 6 pues fenomenal me ha puesto 6 por defecto que quiero 12 pues le digo 12 y ahí me lo separa en 12 ¿vale? es decir aquí selecciono pues el número de elementos que yo quiero poner en principio quiero 6 cierro matriz y ya lo tengo entonces es muy sencillo entonces las líneas auxiliares de un plumazo pues las tengo las tengo hechas bueno, lo siguiente que voy a hacer es estos triángulos de aquí entonces voy a polilínea y cierro este de aquí ese de aquí y es aquí yo podría hacer otro triángulo pero para que veáis otra manera de hacerlo yo lo que hago es copio ese triángulo lo voy a copiar en el mismo sitio ¿vale? ahora tengo dos triángulos aunque solo vea uno tengo dos entonces voy a girar ese triángulo entonces le doy girar pico en el triángulo intro me voy al centro y digo quiero girarlo 60 grados y ya he girado el segundo triángulo 60 grados es una manera pues para que veáis diferentes tipos o diferentes comandos que al final me lleva al mismo sitio desfase el desfase es vamos a ver que no lo veo bien 2,64 pues el desfase vamos aquí y es 2,64 del triángulo pues digo este desfase hacia adentro y este desfase hacia adentro ya lo tengo otra cosa menos los círculos yo no tengo yo no tengo ningún radio ni nada de los círculos estos que hay los azules lo que sí que veo es que hay aquí un desfase de uno a otro de 2,58 que es tangente a esta línea y a esta línea por lo tanto si yo este círculo rojo le creo con un desfase de 2,58 es decir desfase en esta figura desfase de 2,58 y digo esta figura de aquí o ese círculo lo meto hacia adentro pues ya puedo hacer un círculo que sea tangente a este tangente a esta línea y tangente a esa línea y ya tengo mi círculo y esto lo puedo borrar mi círculo por cierto de color azul y ahora vuelvo a hacer un desfase de 2,58 hacia afuera y ya tengo el círculo hecho comando recortar selecciono estos ejes y digo quiero recortar este círculo acordaros que si dejase por defecto en modo rápido tendría que ir línea a línea de esta manera selecciono las dos líneas de referencia y se recorta todo de golpe vale y ya tengo ese círculo vamos esos dos círculos cortados y ahora matriz designo los dos objetos le doy a intro y desde el punto medio vuelvo a hacer 6 6 elementos intro y de un plumazo tengo toda la o casi toda la figura hecha lo siguiente que vamos a hacer el círculo central que es tangente a este tangente a este tangente a esta línea vale lo cambio de color azul y también tiene un desfase de 2,58 entonces de este círculo vamos a ver le llevo al medio ahí está por último que es lo que me queda pues recortar es lo es lo que me queda entonces comando recortar selecciono la figura por cierto a lo mejor lo que voy a hacer es como estas líneas por así decirlo ya me sobran lo que voy a hacer es ocultar bueno no puedo es la misma capa no puedo ocultar esas líneas si fuese otra capa así que puedo ocultar las auxiliares y el círculo rojo en este caso no puedo nada pues recortar selecciono me toca seleccionar toda la figura y y a recortar los elementos por cierto esto como es una matriz no me deja para ello lo que voy a hacer es dinamitarlo es decir aquí lo que hago es descomponer si os dais cuenta antes no me dejaba recortar porque era una matriz es decir era toda una una figura lo que hago es con el comando descomponer vamos a ver veis que esto es una matriz doy inicio descomponer y divide el objeto es como cuando separamos la polilínea y lo transformamos en línea y ahora sí recortar todo el dibujo y ya sí que me deja ir recortando los elementos entonces en esta parte dejamos primero con el las esquinas esas esa parte es esa esta parte es esta la que me sobra y aquí es el círculo que me sobra en ese esquina lo podría hacer podría cargarme la mitad inferior y hacer una simetría pero bueno ya que estamos así en el comando recortar esa es la que sobra esta de aquí estas dos líneas son las que sobran esa de ahí esas dos líneas sobran vamos a ir recortar y esta de aquí sobra esta esta y y estas dos vale pues esa ya la tengo y lo único que me queda ya vamos a volver que he recortado más de la cuenta un ctrl z recortar esta y esta línea vale y ahora volvemos a recortar esta línea sobra de aquí esta línea sobra de aquí sobra esta línea de aquí sobra esta línea de aquí son estas y de aquí son estas dos verticales bueno y con esto pues ya tendríamos la la figura terminada vale como veis ya está todo recortado con simetrías es muy fácil de hacer lo mismo si estos ejes les quiero dividir inicio lo separo y ya lo tengo de manera individual si tenéis alguna duda vos lo podéis poner en los comentarios de acuerdo hasta pronto no olvidéis suscribiros al canal hasta luego no olvidéis no olvidéis Gracias por ver el video.